hay otro dato interesante y es que las Smart Cities tienen Smart Houses las casas inteligentes que están hoy en día prestando sus servicios de manera abierta y que ya los proveedores como constructoras inmobiliarias tienen en sus portafolios los servicios claramente en vallas publicitarias que venden casas inteligentes casas donde aplaudes y se activan las luces, casas donde hablas y se activa la del sonido, se activa el audio de la casa, el televisor, haces una llamada y se conecta a través de Skype o de Zoom y de esas llamadas está proyectándose directamente en la pared de tu apartamento, este tipo de casas ya existen, ya son una realidad y no son de acceso solamente para personas con demasiado dinero, no, son casas en donde una persona, Strato 3, puede ya tener acceso a ellas, una cerradura digital en donde tú puedes acceder a esta desde una aplicación móvil, estando desde otra parte del mundo ya existe y es de fácil acceso económico, es de fácil poder o capacidad adquisitiva para una persona de Strato Medio, de clase media entonces en ese orden de ideas tú tienes todas las posibilidades de procesar datos pero de una manera brutal dentro de tu propia casa y lo que pasa es que lo que no sabes es que esa data se la estás dando a terceros, que son los que se están encargando de hacer el tratamiento de los datos, si tienes una cerradura, es muy posible que la cerradura pase por un sistema de seguridad y protección creada por los proveedores de la cerradura, porque te decía tú puedes acceder a través de una aplicación móvil y que estás accediendo en ese momento, la clave de acceso a tu casa, a tu hogar si ese tipo de información se liberara tendrías una casa sin puerta, tan sencillo como eso, tendrías un acceso supremamente libre y tranquilo mira particularmente con mi esposa hacemos viajes con alguna frecuencia y nos hospedamos en sistema o en viviendas de Airbnb cuando hacemos esto, hemos encontrado apartamentos muy bien organizados muy chéveres, donde nunca hemos visto a la persona o al ser humano detrás del apartamento nunca lo hemos visto, ¿por qué? porque no hemos necesitado ningún tipo de contacto con algunas de las personas que hemos cuadrado el alojamiento por Airbnb nos han dicho sencillamente mira, llega a tal conjunto dirígete de tal manera al vigilante al portero al celador entras y cuando llegues a la puerta del apartamento vas a ver una chapa de seguridad que es digital la clave es tal no te preocupes cuando se programa la retirada de las personas es decir, cuando toma mi esposa mi hijo nos vamos las cosas nos las llevamos tal terminó todo el alojamiento sencillamente a través de una aplicación móvil sin tener que ir presencialmente hasta donde está la chapa puedes cambiar la clave de seguridad de la chapa es decir que sin mucho esfuerzo vas a poder hacer el cambio de clave pero apoyándote en una plataforma de un tercero es decir, el tercero sabe tu clave o tiene todas las posibilidades de conocer tu clave ahí aparece otro panorama que lo vamos a terminar de ver en el video siguiente que se llama el IoT o el internet de las cosas y como puedes ver con anticipación en este mapa la cosa se pone mucho más compleja ya no estamos hablando solamente de la capacidad de las antenas de las autopistas de la información ni de que dentro de la casa estamos cruzando demasiada información sino que toda la información de nuestra chapa de nuestra nevera de nuestro televisor de nuestros teléfonos de nuestras lámparas de nuestro sistema de sonido incluso va a estar cruzándose hasta con nuestros vecinos de ser el caso quédate para que veas en el próximo video cómo funciona ese tema del IoT o el internet de las cosas de los teléfonos de los teléfonos de los teléfonos de los teléfonos